El doctor clínico es un doctor antes de que prestaramos atención para visualizar los datos y también voy a aclarar que hicimos una historia clínica multidimensional. Los datos personales, paciente femenina, el hombre en el nuevo edad de 42 años, en el régimen contributivo, casa A, procedente de Armenia, Quindío, tipo de sangre positivo y religión testigo de nuevo, ocupación a mal casa. Como podemos observar, anteriormente mis compañeras mencionaron los tipos de cáncer, hay no carcinomas gástricos, entonces estos dos tienen prevalencia con unas edades, entonces este paciente pues está muy joven. Y tipo de sangre positivo también mi compañera Camila nombró que había más prevalencia con hay no carcinomas con los tipos de sangre agrícola. Bueno, entonces la fecha de la consulta fue hace dos años, esta fue la primera consulta. Y ella consultó porque creía que tenía gastritis. Enfermedad actual. Paciente con cuadro clínico de tantos días de evolución, consistente en dolor en el epicastro de tipo bubrente, continuo, de intensidad 7 sobre 10 y radiobofosaciliaca, exacerbado con episodios de angustia y no relacionados a ingesta de comidas y sin atenuantes. Bueno, en esta consulta a la paciente se le dedicó omeprazol y milagra. Bueno, entonces los antecedentes familiares y personales estaban actualmente. Bueno, entonces aquí no se encuentra prevalencia de algún cáncer, pero sí se encuentra prevalencia de enfermedades respiratorias como sus tres hijos y su esposo. También encontramos en antecedentes personales seis estaciones, cuatro partos y dos abortos. Respecto a los alimentos, la paciente no puma, no consume alcohol y hace ejercicio y consume café todos los días en cueninas cantidades actualmente. Bueno, respecto al ambiente, encontramos que tiene gran flujo de energía con respecto al hospital, con constantes consultas. También la paciente es testigo de Jehová, así que tiene una fuerte energía con hermandad. Con su familia también tiene gran flujo de energía, tiene muy buena confianza, pero tiene poco flujo de energía con la familia lejana, que sería su madre, que vive en Caicedona y la familia por parte de su madre y en el ambiente por el mismo de la enfermedad. Bueno, entonces ella en enero del 2013 volvió a consulta, porque tenía los mismos síntomas. Ella pidió, le pidió al médico que por favor le mandaran una endoscopia de digestivas altas, la cual fue negada. Y en noviembre del 2013 volvió otra vez a consulta, porque seguía con los síntomas y se le envió la endoscopia de digestivas altas. Bueno, el 7 de noviembre, como mi compañera les dijo, a la paciente le hicieron una endoscopia de vidas digestivas altas. Bueno, ¿qué encontramos en la endoscopia de vidas digestivas altas? Pues como tal, en la endoscopia se encontró, en el esófago células normales, en el fondo gástrico células normales, pero llegamos al cuerpo gástrico y encontraron una masa ulcerada con bordes irregulares. En el cuerpo, en el cuerpo gástrico, bueno, nosotros, la paciente, perdón, la paciente, nos dieron, pues tuvimos el informe de la paciente. Ahí no se mencionó eso que observamos acá, que son los pliegues gástricos endurecidos, no lo mencionaron ahí. Lo mencionaron más adelante que les voy a comentar. Bueno, a esta endoscopia se le hizo una biopsia en el cuerpo distal. Los hallazgos microscópicos de la biopsia fue que encontraron una lesión tumoral, maligna, epitelial, infiltrante. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Tumoral, maligna, epitelial, infiltrante. Podemos decir que es una anocarcinoma tipo intestinal, tipo difuso, porque infiltrante. Recuerden que el de tipo difuso es un crecimiento infiltrativo. Entonces, prácticamente eso fue lo que salió en el análisis de la biopsia, por lo cual, la paciente se le programó una gastrectomía total. Como podemos ver acá en las imágenes, no encontramos el estómago, porque se hizo la gastrectomía total. Ese estómago se lleva al análisis patológico. En el análisis patológico se encontró en la cara anterior reacciones desmoplásticas, por lo que la paciente presentaba una lipés, presentaba una lipis plástica. Entonces, ya sabiendo eso, ¿qué tipo de clasificación forman? Le vamos a dar tipo 4, exacto. Entonces, era una paciente con adenocarcinoma tipo difuso, además en estadio avanzado, porque también en el análisis patológico del estómago se encontró que había infiltración de la mucosa, de la submucosa, y levemente también había infiltración de la muscular y la cirosa. Entonces, tenemos una adenocarcinoma avanzada y tipo 4. Bueno, ¿qué le hicieron a la paciente? Entonces, a la paciente le ordenaron lo que se denomina hoy la terapia McDonnell. Entonces, ¿qué incluye la terapia McDonnell? Consiste en unir la radioterapia con la quimioterapia. Entonces, le dieron 24 sesiones de radioterapia y 6 meses de quimioterapia inyectable. ¿Qué pasó? Cuando le dieron la quimioterapia inyectable, la paciente a la semana presentó un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente no toleró la quimioterapia. Por lo cual, se le ordenó quimioterapia vía oral con capecitabina. Bueno, como la paciente, pues, se le recibió la gastrotomía, lógicamente, pues, no va a tener una alimentación normal, como todos nosotros. La paciente se levanta a las 6 y media de la mañana, toma medio vaso de enchur, en el enchurpan 3 cucharadas, y un huevo tibio. A las 8 y media se come media arepa con queso y medio bucillo de agua panela. A las 10 y media de la mañana, medio banano. A las 12 y media, el almuerzo. Fíjense en el almuerzo. Son dos cucharadas de fríjoles rancheros. Esto es un error de 24, es lo que la paciente refirió. Entonces, dos cucharadas de fríjoles rancheros, dos cucharadas de arroz, una tajada, un cuarto de carne de cerdo, y medio vaso de jugo de moro. A las 4 y media, la paciente toma medio vaso de bienestarina. Y a las 6 y media, la paciente toma un cuarto de pan con café. ¿Qué podemos notar aquí? La paciente no se toma, no se come un jugo completo, no se come un paso de carne completo, ni un pan completo. La paciente todo lo fracciona y todo lo come a mitades. ¿Por qué? Ya no me faría que si ella tomaba o se comía más estas porciones, la paciente lógicamente vomita y no podía alimentarse bien. Bueno, respecto a la evolución, en diciembre de 2014, la paciente consultó porque tenía bastantes hemorragios palminales, así que se transmitió, bueno, pasó la ginecología y le diagnosticaron miomas. En marzo de 2015, ahora en diciembre de 2014, se planeó una estereptomía, pero ya que esta cirugía presenta grandes consecuencias, como lo es hemorragia, la paciente no acepta sangre, entonces se decidió no hacerla. Y se mandó ayer. En marzo de 2015, seguía con hemorragia vaginal y con pérdida de peso, pero también presentaba insomnio, intolerancia a la comida y pérdida de ánimo. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasó ahí? Que aparte de la hemorragia, que sea por lo mismo. Bueno, resulta que le hicieron exámenes, todo tipo de exámenes, y todo salió positivo, no, todo salió normal. Bueno, entonces, ¿por qué era eso? Bueno, con anemia. Entonces, en abril de 2015, la paciente continuaba con estos síntomas, así que se le mandó una tomografía por emisión de positron. Y, ¿qué pasó? Entonces, se le descubrió foco hipermetabólico de espectro nodular, localizado en la pleura izquierda. Está en magia, para aclarar que lo estamos viendo desde los pies del paciente, ¿cierto? También se realizó una biopsia y se encontró una recurrencia metastásica. Y también se encontró que ER2 estaba negativo. Bueno, en noviembre de 2015, la paciente presenta chikungunya, y en marzo de 2016, presenta síndrome de Mallory Weiss. ¿Por qué? Por reacciones adversas, tanto de la genioterapia como de la gastrectomía. Bueno, entonces, desde el día en que descubrieron la metastasis a la paciente, pues, también continuó con el mismo tratamiento, el tratamiento McDonald's. Entonces, llegamos al día 20 de octubre de 2016, que es el día en que la última consulta de la paciente. La paciente, en el transcurso de este año, había manifestado no sentir síntomas, no sentir decadencia, ni síntomas de síndrome constitucional. La paciente se encontraba en buenas condiciones de salud, ella lo refería. Entonces, por lo cual, aquí él consultó, y la paciente en este momento se encuentra en revisión. ¿Puedes darles unos datos? Para que lo, pues, lo obleemos entre nosotros. La paciente, cuando le descubrieron, cuando consultó hace 10 años por gastritis, la paciente pesaba 45 kilos. La paciente pesaba 45 kilos. Cuando le descubrieron metastasis, la paciente ya pesaba 35 kilos. Ahora, la paciente pesa 38 kilos. O sea, se encuentra muy bien, en un mejor estado de salud. Y, pues, gracias a todo este manejo y todo este procedimiento, pues, que se la llevaba a la paciente, realmente es muy curiosa para todos los controles. Y ella refería, porque nosotros la visitamos, refería, mucho agradecimiento por el médico, que la trató, porque todo, pues, todo le… Sí, porque la pesa le ayudó mucho en este proceso. Bueno, aquí prácticamente dice eso, que están en sectores condiciones generales, hidratada, hemodiagnógicamente estable. Igual hay que recordar que los periodos de hemorragios vaginales, los sigue frecuentando cada mes, y con este paciente que es testigo de Jehová, entonces las transfusiones no se hacen, entonces la paciente se trata con eritropoyetina, eritropoyetina y coyeron. Bueno. ¿Alguien me puede, por favor, decir las observaciones del manejo del caso clínico o alguien quiere intervenir? Cuando se hizo la primera, el primer diagnóstico de cáncer plástico y se realizó la gastrectomía, ¿no mencionaron si hubo metástasis a otros órganos o a ganglios periféricos? En ese momento no había metástasis. ¿Pero no se notificó? Pues en la patología tenía… ¿Ustedes encontraron la patología del estómago? Sí. La patología… ¿Ganglios negativos? Ganglios negativos, no, ya metástasis. Entonces, ¿usted por qué piensa que tiene ahorita en el pleno, en la pleura? ¿Por los bordes? No, supongamos que bordes negativos y ganglios negativos, ahorita porque tiene metástasis en la pleura. Seguro tiene un gen familiar que le causa cáncer. A ver, ¿qué dice Juan Pablo? Doctora, ¿y los… No, espérenme que me responda la pregunta. ¿Por qué tiene ahora metástasis en el pulmón? Ella tiene que tener un gen mutado para que le haya dado… Primero que todo, eso fue hace seis años que consultó por la… H16. Imagínense, tiene 42 de 36. Entonces yo siempre les digo, uno cuando lee la epidemiología, dice que los tumores siempre son de gente mayores de 50. No, la epidemiología está cambiando. Por eso necesitamos que ustedes muchachos empiecen a hacer estudios de epidemiológicos de nuestra región, de nuestro país, porque la epidemiología de nosotros es muy diferente a la de Estados Unidos, a la de Chile. Entonces los cánceres ahorita están dando en pacientes más jóvenes. Entonces, el difuso es más agresivo y da al paciente mejor. Entonces, ¿quién me da la respuesta? Ve, Wilmer. A ver, la respuesta. Venga, deja. Wilmer, a ver, usted ya vio eso. No, no sé, doctora, si de repente… ¿A qué no se le diagnosticó la metástasis antelada? No, porque no la tenía. Acuérdense que ya le hicieron al principio. Se subió en el contacto. Pues porque la celda cancerosa también se puede ir por la vía sanguínea, ¿sí? Sí, por vía sanguínea. No siempre puede ser por vía linfática. Aunque la mayoría de los carcinomas se van por vía linfática, se puede ir por vía hematoma. La paciente ahorita está en un periodo de remisión, pero mal pronóstico si ya tiene metástasis, ¿sí? Mal pronóstico. Con los miomas, ¿qué me iban a preguntar? No, yo pensé que tenía alguna relación con lo que… Esa señora está bien tratada para esas hemorragias. ¿Ustedes qué piensan? De persona, a ver. ¿Qué piensa? Está bien tratada para las hemorragias. ¿Qué piensa? ¿Le están dando puro hierro? Si tiene ya miomas… Me imagino que fue por ecografía. O sea, es que le están dando hierro y el colectina. Pues, como tal, digamos que ayudaría para el sangrado. Pero entonces, ¿ustedes piensan que cuál es el tratamiento? Pero para la hemorragia, como tal, no. ¿Cuál es el tratamiento? Hay que sacarle los miomas, hay que sacarle el útero. Otra señora ya tuvo como seis partos, ¿sí? Seis partos. Lo que pasa es que como tiene una leña, el testigo de Jehová, mire el problema tan rico. No se deja transcurrido. Y para la cirugía, de pronto, necesita transcurrido por el estado. Es una paciente de baja peso, anémica. Entonces, ¿qué cirujano de metro operar a la señora? Eso es el problema de la religión, ¿sí? Otra cosa que me llamó la atención, consultó por gastritis. Y le negaron la endoscopia. Entonces, muchachos, ustedes cuando uno acaba en la universidad, es todo bonito, todo es color de rosa, tienen los libros para la nota. Cuando sale uno al medio, ve las dificultades que hay, tienes las dependencias para uno poder mandar un examen. Entonces, anotar en la historia clínica, no autorizan la endoscopia. Y bregaría a decirle a la señora, búsquese los medios, búsquese los medios para poder diagnosticar a tiempo. ¿Qué hacen los japoneses? Porque han bajado ellos tanto la incidencia. Un concepto mía. Lo primero que explicó ella, ¿sí? Detectan, allá todo el mundo le hacen carizaje de endoscopia. Todo el mundo. Eso ya en Japón, entonces los detectan tan temprano que le hacen la recesión a él mismo cuando le están haciendo la endoscopia y ya los pacientes, ha disminuido la incidencia y la premonosidad de cáncer y gasto. Pero doctora, una aclaración. La endoscopia no la negó la doctora. Ella se puso pues de mal humor porque la paciente vino y le mandara. Ah, bueno, sí que es importante. Es que eso es lo que yo siempre les he recalcado, sí. No siempre que porque son médicos llegan allá, pues soy el médico, ¿no? Uno tiene que ponerse en la situación de los pacientes. Generalmente ustedes van a ver pacientes humildes. Y uno a veces pues llega a, pues con malgénia, pero ¿quién perdió? La paciente, ¿sí? Una mamá de cuatro hijos. Imagínense. Bueno, el ERNU2 se puede hacer por inmunohistroquímica, ¿sí? Ya se está haciendo por inmunohistroquímica, sino que casi no lo mandamos en cáncer gástrico. Pero sí tenemos que empezar a mandar como es un receptor de membranas citoplasmáticas que está positivo, va a pintar de café. ¿Qué otras preguntas tiene? Con respecto a la parte de un cuatro que realizaron las recomendaciones nutricionales tras el proceso quirúrgico de la gastrectomía completa, si se están cumpliendo, no se están cumpliendo, ¿qué aspectos o reacciones atienden en cuanto a la alimentación? Pues es una paciente que tiene que comer prácticamente cada hora y media y lo hace. Y las porciones no le podemos omitar porciones, porque si las aumentamos la paciente va a omitar. ¿Qué sí podemos mejorar con respecto a los nutrientes que consume? Digamos, vemos que hay consumo de fritos, de muchas harinas. Entonces sí podemos, ahí sí podría haber una orientación nutricional, aunque ya pasó a nutricionista y esas fueron las recomendaciones que le dio la nutricionista, pero sí podemos de pronto mejorar, ponerle más verduras, más frutos, pues todo lo que en todo el transcurso del año nos han diseñado. Pero igual es una paciente que sí tiene que comer cada hora y media y en esas porciones, no le podemos pedir más a que se alimente más a la persona. Hay que tener en cuenta con respecto a que ya le hicieron la gastrointomía, de que ella no hace vitaminas, no, pues no se le son suficientes, se le son un instante bien inyectable, porque ella a pesar de que las consuma no tiene donde absorber esas vitaminas. Entonces a ella sí se le hace tratamiento inyectable de las vitaminas que no tiene, y ella, el APS le suministra en short para que ella todos los días tome unas porciones. Y vimos en short y en inestalina, que es una dieta hiperproteica, por lo que necesita la paciente. ¿Alguna otra pregunta sobre el caso clínico? Sobre toda la exposición, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer preguntas de retroalimentación.